De la hermana Siladena, de la hermana Nancy, Padre amado, aleluya, de Anita, de un tío. Nos alegramos de todo corazón por ello, Padre amado, porque lo que hoy sucede es fruto de las coraziones que se han hecho a favor de ello, Padre. Gracias por recibirnos, por perdonarles de un tío. Gracias por la...